La Alcaldía Municipal de Choluteca inició este día la reparación formal de la carretera de las aldeas de Linaca y San Ramón misma que beneficiará al menos a unas 28 comunidades. Como usted lo dijo, sí, hemos estado gestionando a través de la red de patronatos y los líderes de este sector y los aliados estratégicos que tenemos con la Fundación Cerro Verde y otros, junto con todos los compañeros de la zona, los líderes a través de la Alcaldía Municipal, ¿verdad?, que preside don Quintín Soriano Pérez. Entonces, bueno, parece que sí, ya es realidad, porque ya tenemos parte de la maquinaria acá en el sector. El trabajo consiste en un trabajo, bueno, de mecanización desde acá del anillo periférico hasta la zona alta que llamamos San Ramón y allá por el Cerro del Trapico. Somos 28 patronatos los que estamos formando esta red de patronatos y líderes. Comunidades beneficiadas son más, pero que estamos organizados son 28. Un poblador y dirigente de la comunidad de San Ramón Centro de la aldea de ese mismo nombre comentó sobre el mal estado en que se encuentra la vía de acceso carretera a estas comunidades. De San Ramón Centro a Aguacaliente está en pésimas condiciones la calle. Yo tengo mi propia moto y no puedo levantar a alguien, aunque me duela, que venga caminando no lo puedo levantar por el pésimo en que está de Aguacaliente a San Ramón Centro. Eso es lo que esperamos. Ahorita yo me detuve, yo voy a trabajar, vengo a San Ramón, voy a trabajar a la ciudad, me detuve y estuve preguntándole al encargado, al supervisor de este proyecto, que si va hasta San Ramón Centro, porque yo le explicaba que de Aguacaliente a San Ramón Centro es donde está más pésima la calle. No deja de entrar, pero las calles están en pésimas condiciones, gracias hoy al señor alcalde que ha puesto este granito de arena para reparar esta carretera. Esta carretera pues al tiempo se repara, pero que bien, yo le doy gracias al alcalde porque se acuerda a estas comunidades olvidadas. La carretera que va para Santuario también, que se le llama, se le llama una zona turística La Cueva, nosotros dimos La Cueva, zona turística, en pésimo estado también. La calle que conduce de San Ramón a Las Pitas Carrizal, pésimo estado también, se necesitaría también. No tenles máquinas porque por ahí mucha moto, mucho carro y se dañan pues las maquinarias. Debido a la buena organización que han alcanzado los patronatos del sector, es que se llevan a cabo estos proyectos, argumentó el presidente de esa instancia. Sí, hemos demostrado que estamos organizados y es que esta organización ya hace años que se formó y la verdad es que sí tenemos peso, ¿verdad? Una es que tenemos un don de convocatoria. Si nosotros necesitamos 20 o 50 líderes reunidos, inmediatamente lo logramos. Y lo otro es que las autoridades también nos escuchan, ¿verdad? De hecho, pues ya el señor alcalde, pues él está consciente del problema que tenemos en la carretera. Igual nosotros hacemos presencia en cualquier lado, ¿verdad? Estamos muy bien organizados. El desarrollo de las comunidades está basado en que los medios de comunicación estén en buen estado. La aldea de San Ramón y Linacas son de las más rurales del municipio de Choluteca, pero también las más grandes en territorio y en cuanto a población, por lo que es necesario que se mantengan en buen estado estas vías carreteras para que los mismos puedan sacar la producción de las mismas a la ciudad. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón.